Deberías mirar hacia adelante, Grant Chester. La vida es bella. Es hermoso estar vivo. Candy. Candy está muerta. Pero nosotros no tenemos... Nosotros tenemos que seguir viviendo. Hablas del dolor muy a la ligera, Blanche. Como si nunca hubieses perdido a nadie. Observaba muy molesto. Te equivocas. No eres la única persona que vive con infelices, negros o tristes recuerdos. Dime, ¿vas a seguir toda tu vida con ese infeliz recuerdo de Candy? No sabes nada de Candy. Espetó enojado. Con una mirada muy fría y dura. Fijó sus ojos en las esmeraldas de ella. Puede ser. Pero por lo que veo la amabas mucho, ¿verdad? Y ella espero que... No dijo nada. Solo desvió la mirada. Había algo de eso que se había clavado como astilla en su pecho. Desde que ella decidió marcharse de New York, sin siquiera volver a verlo a la cara. Las palabras lo hicieron volver nuevamente donde estaba y con su interlocutora. Te desesperas porque quieres volver a verla, oír su voz, ver sus ojos, tocar sus manos. Te equivocas. Te equivocas. ¿Qué te pasa? Nada, se me metió en la garganta. ¿De verdad? Te equivocas, es más que eso. Vale. Digamos entonces que la amabas mucho y ella te dio amor y comprensión y de seguro hasta aguantó tu mal humor. Entonces dime que le has dado tú desde que murió. Solo estás melancólico, triste, anclado en el pasado, buscándola en cada mujer que conoces. Esa no es la manera de vivir, Granchester. Grita, patalea, enójate, pero persigue. Tus sueños siguen adelante. Atrévete a vivir y no a fingir que lo haces. Espera, espera. Creo que ha sido suficiente por hoy. Lo ideal es empezar el año con buenos ánimos. Intentaba soltarse del fuerte agarre del músculo. Y no quiero que estés triste o enojado. Feliz año nuevo, Blanche. Me dio un abrazo. Ambos temblaban de seguro por el frío, pensaron a la vez. Ella sentía que de un momento a otro su temple se podría abandonar a sus ojos. Se llenarían de lágrimas. No entendía la razón, pero quería llorar. Cuando la rubia regresó, junto a su familia llevaba las mejillas encendidas. Las piernas le temblaban y sus manos estaban frías. Nadia, cielo, ¿me acompañas? ¿Al toilet? Silbo is flying. Aoi. Merci, mon amor. ¿Estás bien? ¿En dónde te habías metido? Estaba tomando el aire. ¿Por qué? Mamá preguntó por ti, pero Loan la sacó a bailar. ¿De quién es esa chaqueta? Eh, y Blanche se puso más roja. El señor Granche, estérmela, prestó para que no pasara mucho frío en el exterior. Uh, estabas con él. Ja, ja, ja. Oye, nadie, cielo, ¿me harías un favor? Dime. ¿Podría devolvérselo? Ja, ja, ja. ¿Le tienen miedo? Ja, ja, ja. ¿Pero qué habéis estado haciendo ahí afuera? Nadia. Se escandalizó por el comentario a la vez que recordaba cuando cayó sobre él terminando por el suelo, pero no era nada en comparación a los encuentros anteriores. Como por ejemplo la última noche que durmieron en la casa de su madre, le dio un susto de muerte. ¿Pero qué está pasando por tu cabeza, señorita? Le da un toquecito en su nariz, solo te estaba pidiendo un favor, pero para que veas que no tengo ningún problema en acompañarte en realizar tan terrible encomienda. Ja, ja, ja. Salen sonriendo traviesas hacia la mesa, donde saben que se encuentra el joven, pero para su triste sorpresa ya se había marchado. Esto que más de uno empezaba a repetir. En la mansión Andri también disfrutaba de su propia fiesta con la familia y amigos. Por supuesto que a Emilia Elroyton no le agradó lo más mínimo la noticia de que la cabeza del clan no estuviese, pero había aceptado cuando Fleur le hizo ver que como jefe del emporio habían compromisos que no podía evadir ni en estas fechas. Lo que se conoce como gales, los grandes gajes del oficio, le dijo. Dos horas después de haber recibido el año, muchos se habían ido a descansar. Incluso Dorothy llevó a Tabata a una recámara mientras su madre festejaba con Alice, Neil y Archie en la biblioteca. Muy bien, el que diga la palabra no bebe. Ja, 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 ja. Este juego es muy raro, Neil, dijo Archie. No, está bien, juguemos, dijo Annie. Ha dicho, no bebe Annie. Ah, está bien, le da un sorba a su copa. ¿Ves? Tampoco es tan raro, Archie. ¿Acaso tienes miedo? No. Ja, ja, ja. Te toca beber. Eh, no se vale, solo está contestando. Ja, ja, ja. Ahora te toca beber doble. El pelirrojo lo mira malicioso. Ash, ya verás. Eh, no te metas con... Ja, ja. Caíste. Está bien. Alice bebe un trago de zumo de uva, pero esta bebida es muy aburrida para mí. Yo prefiero beber champán, como Annie. No, estás loca. Ja, 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 ja. Me ha engañado, señorito Aligan. Qué fuerte me parece. Estaban muy contentos entre la bebida y el buen ambiente, hasta que finalmente los esposos se levantaron dejándolo solo a los chicos. Es sorprendente el cambio que ha dado Neil. Hizo el comentario del castaño intentando de manera de poner, entablar una conversación con Annie. La verdad es que sí. Es una pequeña... bueno, es una pena que Albert tuviese que trabajar justo en esas fechas. Gracias. Seguro lo habíamos pasado bien escuchando sus historias. Ja, ja, ja. Sí. Fleur también tiene muy buenas anécdotas. Tú también has cambiado mucho, Annie. Bueno, creo que será mejor que me retire a descansar. Creo que se me está subiendo el alcohol. Ah. Ya no sabía cómo seguir, pues Archie se había levantado también y se acercó a ella. Yo te ayudo. No sería bueno que te hicieses daño si te mareas. Gra... gracias. ¿Sabes? Me alegro mucho de que hayas decidido venir a la fiesta con Tabata. Hablaba mientras subía los escalones para escoltarla. Hasta su habitación. Estás haciendo un gran trabajo como madre. La pequeña está muy preciosa. Te admiro, Annie. Je, je. Gracias, pero creo que exageras. Para nada. Eres muy valiente, alegre, dedicada y amorosa con tu hija. Creo que me lo dices por efervescencia del champán. Lo digo en serio. Detiene su andar y gira su rostro para poder verla la cara. Eres bella y me gustas. Siento una atracción hacia ti. Todo lo que haces o dices me cautiva y solo quiero estar cerca tuyo. No es esa mi intención. Si te molesta, será mejor que... Shh... no interrumpas. No ves que te estoy diciendo que me gustas. La rodea con sus brazos y acerca peligrosamente al rostro de ella. Siente como se estremece con sus actos. Te deseo. Te apodera de sus labios apasionadamente, sorbiendo hasta su último aliento. ¡Gracias! ¡Gracias!